¿Cómo limpiar el pelo, los hilos o a la pelusa del velcro? Primero tendrá que comprarse un cepillo de alambre rígido, del que hay varios tipos, cepillo raspador, cepillo del que se usa para limpiar limas o un cepillo de alambre para soldador. Elegir el tamaño adecuado del cepillo es importante para evitar dañar las áreas circundantes cuando el velcro se une a la ropa, el equipaje, etc. Arrastre repetidamente el cepillo en una dirección. A mí me resulta más fácil hacerlo hacia donde estoy yo. El pelo o la pelusa se acumularán en el cepillo o en el borde de velcro. Solo debí quitarlo y listo. Si encuentro útil el video, considera darle un me gusta o suscríbete a mi canal. Muchas gracias.